Las Tunas se inserta de manera activa en la celebración por el aniversario 60 de la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el próximo 23 de agosto. Informaciones sobre la labor promocional desplegada en el territorio y diseñada por el artista Junior Fernández a partir de la imagen identitaria del cumpleaños decidida en el país se dieron a conocer. En la sede de la vanguardia creativa tunera se precisó en torno a actividades de homenaje a fundadores de trova y otros géneros musicales, artes escénicas y plásticas con énfasis en las opciones digitales, el audiovisual y la radio, la literatura y en general de todas las filiales. Se conforma así una amplia jornada que se extiende desde ahora y hasta agosto. Las opiniones de los creadores de varias generaciones enriquecen la manera de celebrar a lo largo y ancho de la provincia el aniversario de la UNIAC aún en el panorama sanitario que atraviesa el país. Fue un reporte de Anibis Labarta en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.